Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desde el primer contacto, los europeos valoraron África Central principalmente por su potencial lucrativo. En 1482, el capitán naval portugués Diego Cao observaba cómo la estrella polar desaparecía en el horizonte. Su barco pasaba por el Ecuador, y estaba mucho más al sur de lo que había estado ningún europeo antes. De repente, vio que el océano se había vuelto amarillo parduzco. Era agua dulce. Cao había tropezado con la desembocadura de un río enorme y limoso, más grande que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Desembarcó y erigió un pilar y una cruz de piedra caliza, marcándolos como descubiertos para Portugal. Pero Cao no se había aventurado en este peligroso viaje sólo por el simple hecho de descubrirlo. Estaba buscando un tesoro. El mensaje clave aquí es, desde el primer contacto, los europeos valoraron África Central principalmente por su potencial de generación de beneficios. El gran río, más tarde conocido como el Congo, se encontraba en el extremo norte de un rico reino africano, una federación de dos a tres millones de personas repartidas en 300 millas cuadradas. Nueve años después, los monjes portugueses localizaron su capital y establecieron una embajada. Fue la primera interacción entre europeos y una nación africana negra. El manicongo, o rey, estaba entusiasmado con las armas que lanzaban fuego de los portugueses, pistolas, como las llamaríamos nosotros, y el efecto que podrían tener en una posible rebelión provincial. Por su parte, los portugueses desdeñaban en gran medida la cultura del Congo, y se escandalizaron por la desnudez que vieron. Sin embargo, admitieron que el reino era sofisticado, el más avanzado de la costa occidental de África Central. Las artes y la agricultura florecieron, y hubo un intrincado sistema político que también implicaba la esclavitud. Esto era crucial, la preexistencia de una forma de esclavitud allí significaba que cuando los europeos se presentaban y ofrecían comprar seres humanos, los jefes del reino estaban dispuestos a vender. El desarrollo europeo de las Américas había creado un mercado casi insaciable para la mano de obra esclava africana. La fiebre de la esclavitud se apoderó de los portugueses en el Congo, quienes generaron enormes ganancias al transportar convoyes de africanos encadenados en barcos. Los pueblos esclavizados fueron llevados a la costa, privados de suficiente comida y agua limpia en su miserable viaje. Los senderos que unían el océano con el interior pronto se llenaron de huesos decolorados. Los europeos también se sintieron atraídos por el deseo de explorar. Sin embargo, el peligroso terreno hizo que los visitantes de varios siglos nunca llegaran a remontar el gran río Congo. Muchas expediciones partieron y nunca regresaron. La fuente del río seguía siendo un misterio. Lo único de lo que los europeos podían estar seguros era de que África suministraba materias primas valiosas, colmillos de elefante y cuerpos humanos. La experiencia de primera mano de Roger Casement en el Congo catalizó el movimiento reformista del Congo. Tan pronto como la Cámara de los Comunes aprobó la resolución británica, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico envió a su cónsul al interior del Congo para investigar las denuncias sobre la brutalidad de Leopold. El cónsul era Roger Casement, un irlandés con 20 años de experiencia en África, que había sido criticado por empleadores anteriores por ser demasiado amable con los lugareños. La expedición de Casement al interior duró tres meses y medio. Para evitar depender de las autoridades estatales del Congo para el transporte, alquiló un barco de vapor. Al viajar río arriba, pasó un tiempo en campamentos de caucho y estaciones misioneras y recorrió bosques inundados para llegar a aldeas remotas. Sus cartas condenaban las atrocidades que presenció en términos específicos y airados. Entre otros horrores, describió cadáveres cortados de manos y genitales. El mensaje Clave aquí es, la experiencia de primera mano de Roger Casement en el Congo catalizó el movimiento reformista del Congo. El informe condenatorio de Casement sobre la situación en el Congo se publicó a principios de 1904. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, sucumbiendo a la presión de Leopold, lo censuró. Casement estaba furioso. Amenazó con renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores y, en una carta privada, se refirió a sus superiores como un miserable juego de fideos incompetentes. Luego conoció a Morel. Casement, con la ayuda de la esposa de Morel, convenció a Morel de fundar una organización dedicada a hacer campaña por la justicia en el Congo. Con el capital inicial de Casement, Morel fundó la Asociación de Reforma del Congo en 1904. Morel creía que sólo el gobierno británico tenía el potencial de obligar a Leopold a reformarse o de arrebatarle el Congo por completo. Pero para llamar la atención del gobierno, tuvo que irritar al público. Al adaptar su mensaje a una variedad de audiencias, Morel se ganó las simpatías de millonarios y trabajadores por igual. Deseoso de elevar el movimiento por encima de la política partidista y las diferencias religiosas, contó con oradores de una variedad de iglesias y de todo el espectro político. Cada reunión incluía una presentación de diapositivas en la que aparecían africanos mutilados o montones de manos amputadas. Los periódicos comenzaron a publicar fotografías e informes sobre el holocausto en África Central. Es imposible saber el número real de personas asesinadas, porque había muchas organizaciones violentas trabajando a la vez. La sentencia más autorizada es la de un etnógrafo estadounidense de la cuenca del Congo. Estima que entre 1880 y 1920, la población del Congo se redujo al menos a la mitad, es decir, unos 10 millones de personas. A medida que el movimiento reformista del Congo cobraba impulso, la situación comenzó a cambiar en contra de Leopold. Con el movimiento reformista del Congo en marcha en Inglaterra, Morel puso su mirada en los Estados Unidos. En septiembre de 1904, se reunió con el presidente Theodore Roosevelt en la Casa Blanca. También se ganó el apoyo de poderosas figuras culturales como Booker T. Washington, Mark Twain y varios rectores de universidades. Adaptó su mensaje para atraer a una amplia gama de audiencias, desde los supremacistas blancos que querían que los afroamericanos abandonaran los Estados Unidos para ir a África, hasta una anciana nacida como esclava que quería donar los ahorros de toda su vida a la causa. Mientras tanto, Leopold persiguió agresivamente a los líderes del Congreso que, según él, podrían ayudar a su causa. También cortejó a un abogado sin escrúpulos de San Francisco que lo traicionó, y vendió a la prensa la historia del intento de Leopold de manipular el Congreso. Fue el primero de muchos reveses importantes para Leopold. El mensaje clave aquí es, a medida que el movimiento reformista del Congo cobraba impulso, la situación comenzó a cambiar en contra de Leopold. Al parecer, en respuesta a las preocupaciones planteadas por Morel y sus fuentes, Leopold creó una comisión falsa, cuya tarea consistía en investigar la situación en el Congo y limpiar su nombre. Contrató a tres jueces con los que podía contar como lacayos, o eso pensaba. Las audiencias tuvieron un efecto que Leopold no esperaba. Al escuchar historias de asesinato, violación, desmembramiento, separación familiar, inanición y crueldad, todas ellas contadas por testigos a los que les faltaba la mano derecha, uno de los jueces se puso a llorar. El plan de Leopold había fracasado, la investigación falsa se había convertido en una investigación real. El informe que elaboraron los jueces repitió casi todas las críticas planteadas por Morel y Casement. El informe estaba en Camino al público cuando Leopold jugó su baza. Envió a todos los periódicos de Inglaterra un resumen inventado del informe, a través de una organización con un nombre bondadoso llamada Asociación Misionera de África Occidental. Pensando que estaban recibiendo una noticia importante, los periódicos publicaron el resumen antes de que les llegara el informe. Sin embargo, durante los días siguientes, los editores y reporteros se dieron cuenta de que el llamado resumen tenía poco que ver con el informe en sí. La Asociación Misionera de África Occidental era una fachada. El documento había sido introducido de contrabando en Inglaterra por un sacerdote belga que le debía un favor a Leopold. La escritura estaba en la pared. Los gobiernos europeos exigieron que Leopold renunciara a su colonia. Pero Leopold, que seguía siendo el rey de los belgas, tenía un último truco bajo la manga. El reinado de terror de Leopold finalmente llegó a su fin, pero se desconoce el verdadero alcance de sus crímenes. Leopold sólo aceptaría una alternativa al control personal sobre el Congo, pasárselo a Bélgica. Pero no iba a regalar su colonia sin más. Lo vendería. Y haría que los compradores pagaran caro, incluso si fueran de su propia gente. Con su reputación internacional en juego, el gobierno belga se vio obligado a jugar a la pelota con Leopold. Pero el rey no le devolvió el favor. Ni siquiera quería mostrar a los representantes del gobierno el balance de la empresa que los obligaba a comprar. Pronto quedó claro que se habían perdido importantes préstamos del gobierno belga, equivalentes a unos 160 millones de dólares actuales. Mientras tanto, Leopold se estancó e hizo berrinches dramáticos, esforzándose por esconder sus riquezas relacionadas con el Congo, aunque sostuvo que no tenía ninguna. El mensaje clave aquí es, el reinado de terror de Leopold finalmente llegó a su fin, pero se desconoce el verdadero alcance de sus crímenes. Finalmente, en 1908 se llegó a un acuerdo entre el gobierno belga y Leopold. En primer lugar, el gobierno belga asumiría más de 500 millones de dólares contemporáneos de la deuda del Estado Libre del Congo, gran parte de la cual consistía en bonos que Leopold había regalado a amigos y amantes a lo largo de los años. A continuación, Bélgica pagaría casi 230 millones de dólares para completar los proyectos de construcción del rey. Además de esto, Leopold recibiría 250 millones de dólares como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos en el Congo. Cuando Alberto, heredero del trono belga, visitó el Congo, algo que el propio Leopoldo nunca había hecho, el cambio parecía inevitable. En el otoño de 1909, el ministro colonial belga anunció importantes reformas. Los informes sobre atrocidades en las visitas de inspección de los cónsules británicos se redujeron a un chorrito. Edmund Morel había ganado. Declaró que su campaña había terminado en 1913, después de 28 años de gobierno de Leopoldo. El propio Leopoldo murió en su cama, un año después de abandonar el Congo. Es imposible saber exactamente cuánto se benefició personalmente de la empresa. Un historiador belga cree que son aproximadamente uno. Cien millones de dólares actuales. No hay monumentos a los aproximadamente 10 millones de congoleños asesinados en Bruselas, la ciudad que se construyó con las ganancias de su trabajo. Pero nuestro mundo está moldeado menos por lo que celebramos que por las historias dolorosas que tratamos de olvidar. El Congo de Leopoldo es uno de esos silencios de la historia. Stanley era brutal, ambicioso y narcisista, rasgos que lo hacían muy adecuado para la colonización europea de África. Finalmente, el nacimiento del río Congo fue descubierto por un galés cuyo nacimiento se registró como el de John Rollands, bastardo. Pasaría el resto de su vida intentando soportar la vergüenza que sentía como resultado de ello. Tras una infancia traumática en un asilo de trabajo, donde fue objeto de abusos sexuales, se embarcó en un barco mercante. Al aterrizar en Nueva Orleans, cambió su nombre por el de Henry Morton Stanley. Luchó en la guerra civil estadounidense, siendo una de las pocas personas que combatió en ambos bandos. Luego se convirtió en periodista y, tras enterarse de una expedición británica contra el emperador de Abyssinia, la actual Etiopía, consiguió un puesto permanente de corresponsal extranjero en el New York Herald. Tenía 27 años. El mensaje clave aquí es, Stanley era brutal, ambicioso y narcisista, rasgos que lo hacían muy adecuado para la colonización europea de África. La lucha por África, como la llamaban los europeos, estaba en marcha. Las potencias europeas se peleaban entre sí por el control de los vastos territorios y recursos del continente. Estos recursos serían vitales para la revolución industrial de Europa, tal como lo habían sido los pueblos esclavizados para la economía colonial de las plantaciones en las Américas. Pero a los europeos les gustaba pensar que sus motivos eran más elevados que el comercio. Se unieron en torno a la importancia de llevar el cristianismo y lo que llamaron civilización a los pueblos indígenas de África. Los británicos, en particular, estaban llenos de rectitud en la lucha contra la esclavitud en África Oriental, que atribuían a los árabes de la península arábiga. Los árabes, convenientemente, no eran blancos. Los exploradores europeos en África se convirtieron en algunas de las primeras celebridades internacionales, al igual que los atletas o las estrellas de cine actuales. Stanley saltó a la fama internacional con una serie de hazañas muy publicitadas pagadas por su empleador en el Gerald. Pero era un hombre duro y brutal, especialmente con aquellos sobre quienes tenía poder. Sus sirvientes en sus expediciones a África fueron los más afectados por su racha sádica. Era juez, jurado y verdugo, dictaba sentencias de muerte y decretaba flagelaciones y, con frecuencia, las ejecutaba personalmente. En un episodio sin gloria, le cortó la cola a su perro, la cocinó y se la dio de comer al perro. De las personas que conoció en sus viajes, Stanley interpretó cualquier muestra de hostilidad como un insulto mortal. No se molestó en contar el número de personas que su grupo mató en el camino. Leopold quería una colonia y veía a Stanley como el hombre que podía ayudarlo a conseguirla. El Gerald encargó a Stanley que buscara al doctor David Livingstone, un famoso explorador obsesionado con localizar la fuente del Nilo. Un hombre siguió la cacería de Stanley con gran interés, Leopoldo II, el rey de los Beiras de 37 años. Leopold hablaba francés, alemán e inglés, pero nunca se molestó en aprender flamenco, el idioma pasado de moda que hablan más de la mitad de sus súbditos. De niño, Leopoldo había sido un erudito desmotivado, con la excepción de un tema, las ganancias. Se obsesionó con la idea de tener una colonia propia, y acosó sin cesar a sus ministros al respecto. Su objetivo era singular, hacerse rico. Una vez se quejó a un asesor, Bélgica no explota el mundo. Es un gusto que tenemos que hacer que aprenda. Pronto haría que eso sucediera. El mensaje clave aquí es, Leopold quería una colonia y vio a Stanley como el hombre que podría ayudarlo a conseguirla. Leopold observó el disgusto que sentían los europeos hacia los llamados esclavistas árabes. Se dio cuenta de que un impulso colonial por parte de un país pequeño como Bélgica requeriría una apariencia de humanitarismo. Así que, en 1876, lanzó un plan para establecerse como filántropo, y un vehemente defensor de la lucha contra la esclavitud. Organizó una conferencia para geógrafos y exploradores africanos, con la intención de convencer a las potencias de Europa de que su objetivo era benévolo. Mientras tanto, Stanley había caminado a lo largo del río Congo, tan grande que eclipsó a todos los grandes ríos de Europa. Sólo uno de sus afluentes, el Kasai, transporta tanta agua como el Volga en Rusia, y tiene la mitad de largo que el Rin, que atraviesa Europa Occidental. Stanley vio inmediatamente el potencial del comercio a lo largo del tramo de mil millas de aguas tranquilas y profundas del Congo. En cuanto a Leopold, había tomado una decisión, se quedaría con el centro de África para él. Desempeñó sus encantos reales en Stanley, quien se alegró de conocer a un monarca que admiraba su trabajo. Finalmente, los dos estuvieron de acuerdo, Stanley regresaría al Congo, esta vez trabajando para Leopold. ¿Su objetivo? Establecer una base principal en la costa, y varias estaciones a lo largo del río. Leopold creó una serie de asociaciones filantrópicas para ocultar su verdadero propósito, recolectar tesoros en forma de marfil. Ninguno de los dos sabía mucho sobre África Central, y menos aún sobre las personas que vivían allí. Pero sí sabían que esas personas no representaban una amenaza militar. Siglos de incursiones de esclavos desde el este y el oeste habían debilitado el reino, y su armamento no era rival para los fusiles europeos de última generación. Leopold comenzó a exprimir al Congo con fines de lucro por todos los medios posibles. Durante cinco años, Stanley fue el hombre de Leopold en el Congo. Abrió una pista accidentada alrededor de los grandes rápidos del río Congo, y trasladó más de 50 toneladas de suministros por el sendero. Los animales de tiro no podían sobrevivir al clima, por lo que los cargadores africanos se vieron obligados a hacer el trabajo pesado. En muchos casos, se trabajaba literalmente a las personas hasta la muerte. Leopold necesitaba crear un monopolio al estilo europeo que fuera legalmente defendible para las demás potencias coloniales. Su equipo de abogados y burócratas llegó a un acuerdo que otorgaría a su empresa privada el derecho a actuar como un país soberano cuando tratara con los jefes locales. Ahora todo lo que necesitaba era que los jefes firmaran un acuerdo a tal efecto. El mensaje clave aquí es, Leopold comenzó a exprimir al Congo con fines de lucro por todos los medios posibles. Muchos jefes no tenían ni idea de lo que estaban firmando. De hecho, pocos habían visto la palabra escrita antes. Pero eso no impidió a Stanley, que obligó a más de 450 líderes de la cuenca del Congo a vender sus tierras a Leopold a cambio de casi nada. Peor aún, aceptaron ayudar a los oficiales de Leopold mediante trabajos o de otro modo. Mientras Stanley estafaba a los jefes y líderes locales para que se llevaran sus tierras en África, Leopold estaba ocupado en Europa. Hizo uso de su encanto con los líderes de todo el continente, con el objetivo de lograr que reconocieran su derecho al Congo. La lucha por África estaba en pleno apogeo. En 1884, los líderes europeos se reunieron en la Conferencia de Berlín para repartir el botín. Incluso Stanley se sintió incómodo con la descarada codicia de la conferencia, dijo que le recordaba cómo mis seguidores negros solían correr con cuchillos relucientes en busca de animales masacrados. Pero Leopold consiguió lo que quería, tierra y... Reconocimiento Creó formalmente el Estado Libre del Congo, 76 veces el tamaño de Bélgica, y se instaló como rey soberano. Para adaptar el vasto territorio a su visión de obtener el máximo beneficio, Leopold utilizaría una serie de herramientas modernas que no habían estado disponibles para los colonizadores de épocas anteriores. Estos incluían el barco de vapor, que sería crucial para convertir el río en una carretera a través de terrenos accidentados. Leopold también construiría ferrocarriles alrededor de 220 millas de rápidos que separaban el interior, y su tesoro de la costa y los barcos mercantes de Leopold. Finalmente, utilizaría armamento moderno, especialmente fusiles. Poco después llegaría la ametralladora, que cambiaría la región para siempre. Leopold estableció una brutal colonia de esclavos mientras insistía continuamente en que sus motivos eran altruistas. El 29 de mayo de 1885, el Estado Libre del Congo fue proclamado formalmente Estado Corporativo, del que Leopold era el monarca absoluto. Ese mismo día, Leopold emitió una serie de decretos. Uno declaró que todas las tierras que los funcionarios estatales consideraran vacías ahora eran de su propiedad, al igual que todos los productos de la tierra, ya fueran colmillos de elefante o verduras de los aldeanos. Para apuntalar su monopolio en la región, excluyó a cualquier otro posible comerciante, y desplegó un ejército privado para acabar con cualquier plan de lucro del que no tuviera parte. Mientras tanto, mantuvo públicamente que estaba trabajando para mejorar la vida de las personas en el Congo. El mensaje clave aquí es, Leopold estableció una brutal colonia de esclavos mientras insistía continuamente en que sus motivos eran altruistas. Lo más importante para los resultados de Leopold era el marfil. A sus agentes se les pagaba por comisión, a una tasa que aumentaba según el peso del marfil. Esto creó un incentivo para que los agentes obligaran a los africanos, a veces a punta de pistola, a aceptar precios bajos por su marfil, o simplemente entregarlo a cambio de nada. Con frecuencia, los funcionarios del estado del Congo simplemente saqueaban las aldeas, y se llevaban todo el marfil que encontraban. Pero aún peor que esto fue el metódico sistema de trabajo forzoso que promulgó Leopold. Se reclutó a africanos para construir el ferrocarril del Congo, que había comenzado en 1887. Se les trabajaba regularmente hasta la muerte. Por la más mínima ofensa, las personas eran castigadas con la chicote, un látigo de piel seca de hipopótamo. Con frecuencia, 25 latigazos hacían que las víctimas se desmayaran, sin a menudo eran mortales. Un observador presenció como un grupo de niños recibía 25 latigazos por reírse en presencia de un hombre blanco. También fueron reclutados para unirse al ejército privado de Leopold, llamado irónicamente Fuerza Pública. Esta cantidad creció hasta llegar a casi 20.000 hombres en los siguientes 12 años, y se utilizó para reprimir despiadadamente las rebeliones en todo el territorio. Leopold dijo todo esto mientras afirmaba que las ganancias eran lo más alejado de su mente. En 1891, dijo al Parlamento belga, «El estado del Congo ciertamente no es un negocio. Si recolecta marfil en algunas de sus tierras, es sólo para reducir su déficit». Cualquier trabajo forzoso al que se obligaba a los africanos, añadía, servía para rescatar a los salvajes, como él los llamaba, de su propia pereza. Leopold dirigía una colonia de esclavos. Pero ninguno de los primeros visitantes pudo mirar los hechos a la cara y registrar el horror que habían presenciado. A excepción de dos personas, de las que aprenderemos en los próximos parpadeos. Los horrores del Congo inspiraron dos obras canónicas, una de periodismo de investigación, y otra de literatura. George Washington Williams fue un pastor, abogado e historiador afroamericano. Fue al Congo en 1890 para evaluarlo como un lugar donde los afroamericanos podrían establecerse, lejos del racismo y la discriminación del sur de Jim Crow. Avanzó lentamente río arriba en un barco de vapor, con tiempo de sobra para procesar lo que estaba viendo. Lo que encontró no fue la colonia gobernada con benevolencia descrita por Stanley y Leopold, sino una atrocidad contra los derechos humanos. En lugar de un defensor de la lucha contra la esclavitud, Leopold era él mismo un esclavista. El mensaje clave aquí es, los horrores del Congo inspiraron dos obras canónicas, una de periodismo de investigación, y otra de literatura. Horrorizado por lo que encontró, Williams escribió una dura acusación en su prosa legal profesional. De los cientos de europeos y estadounidenses que viajaron al Congo. En los primeros años, Williams es el único que habló con los africanos sobre su experiencia personal con Stanley. El folleto resultante es un hito en la literatura sobre derechos humanos y el periodismo de investigación. En el folleto, Williams relata los trucos que Stanley usó para lograr que los jefes del Congo cedieran sus tierras a Leopold, como su afirmación de que los blancos tenían poderes sobrenaturales. Denuncia una crueldad excesiva contra los presos, que incluyó empalizadas, grilletes demasiado apretados y la chicote. Expone como fraudulentas las afirmaciones del gobierno belga de que estaba construyendo escuelas y hospitales. Por último, informa que los funcionarios estatales secuestraban a mujeres y niñas africanas y las utilizaban como concubinas. Su folleto se publicó y distribuyó ampliamente, principalmente en Europa, pero también en los Estados Unidos. La prensa francesa calificó la situación de un brae escandal. En 1891, el furor llegó al Parlamento belga, poniendo a Leopold a la defensiva por primera vez. Pero Williams no fue el único que retrocedió ante el horror del Congo. Conrad Korshenyovsky pasó seis meses trabajando en un barco de vapor en el río Congo en 1890. Tras ocho años reflexionando sobre sus experiencias, publicó una novela con su nuevo nombre adoptivo, Joseph Conrad. Esta novela fue Heart of Darkness, que desde entonces se ha convertido en la novela corta más reimpresa en inglés. En la novela, el narrador, Marlowe, navega en un barco de vapor río arriba. En el camino, es testigo de esqueletos atados a postes, cadáveres encadenados al borde de caminos de tierra, y aldeas vacías cuyos habitantes habían huido o habían sido masacrados. Conrad dijo que los acontecimientos del libro variaron pero un poco de los hechos del caso. Cuando Leopold pasó de centrarse en el marfil al caucho, comenzó un nuevo y espeluznante capítulo en su colonia de esclavos del Congo. Mientras Williams y Conrad navegaban por el Congo, John Dunlop estaba haciendo sus tareas una mañana en Belfast, Irlanda. Jugando con el triciclo de su hijo, inventó un dispositivo que generaría nuevas industrias, y un sufrimiento, más allá de lo que hubiera podido imaginar. Este dispositivo era el neumático de goma inflable. El mundo industrial se hizo popular rápidamente, y exigió grandes cantidades de caucho para neumáticos, tubos, mangueras y aislamiento de teléfonos. El precio del caucho aumentó de manera constante durante la década de 1890. En ningún lugar el auge tuvo un impacto más drástico en la vida de las personas que en el Congo. El mensaje clave aquí es, cuando Leopold pasó del marfil al caucho, comenzó un nuevo y espeluznante capítulo en su colonia de esclavos del Congo. A finales de la década de 1890, el caucho silvestre del Congo era más valioso que su marfil. Leopold cambió su enfoque en consecuencia. Al igual que con el marfil, los agentes europeos que suministraban caucho al Estado Libre del Congo eran recompensados de acuerdo con la cantidad que ingresaban. Algunos agentes se hicieron ricos. Sin embargo, la mayor parte del dinero regresó a las oficinas estatales en Bélgica. Entre 1890 y 1904, los ingresos totales del caucho del Congo aumentaron 96 veces. Las ganancias se maximizaron porque la cosecha de caucho silvestre no requirió cultivo, fertilizantes y ninguna inversión de capital en equipos costosos. Solo requería mano de obra. Pero esto era un problema para los gobernantes del Congo. No podían encadenar a las personas y obligarlas a trabajar, como hacían con los porteros y los trabajadores de la construcción. Recolectar caucho silvestre requería largas caminatas por la selva tropical, ordeñar las viñas, que a menudo se encontraban a cientos de pies del suelo en la copa, y recolectar la savia en un balde. Había que obligar a la gente de otras maneras. Los funcionarios del estado del Congo comenzaron a secuestrar a mujeres, niños o ancianos de la aldea, y a mantenerlos como rehenes hasta que el jefe del distrito hubiera traído la cantidad necesaria de caucho. Si un hombre de la aldea se resistía, mataban a su esposa. Si su botín de goma estaba unos gramos por debajo del total requerido, él o los miembros de su familia se enfrentaban a la chicote. Los consejos para tomar rehenes figuraban en un libro de instrucciones semioficial que se entregaba a todos los agentes. Un gran número de africanos se vieron obligados a trabajar en este ejército obrero. En 1906, los libros de una sola empresa comercializadora de caucho, responsable sólo de una pequeña fracción de la producción de caucho del Congo, incluían a 47.000 recolectores de caucho. Cuando empezaron a salir del Congo informes sobre crímenes espantosos, Leopold mantuvo cuidadosamente su imagen pública. En 1899, el misionero estadounidense William Shepard fue enviado a una jungla inexplorada para investigar el origen de las encarnizadas luchas interétnicas. Lo que encontró estaba más allá de sus pesadillas más salvajes. Llegó a un campamento donde, con el objetivo de preservarlas, se fumaban manos humanas sobre un fuego. Había 81 manos en total, todas amputadas del brazo derecho. Las manos pertenecían al pueblo Cuba, cuyos enemigos habían sido incentivados por agentes del Estado Libre del Congo a recogerlas como prueba de su muerte. Esta fue una política deliberada del Estado Libre del Congo. Por cada cartucho entregado a sus mercenarios, los oficiales exigían pruebas de que la bala no se había desperdiciado cazando. Necesitaban sacar la mano derecha de los cuerpos, independientemente de que la persona estuviera viva o muerta. Shepard escribió un informe condenatorio sobre las atrocidades que presenció, que se publicó ampliamente. Pero la estrategia de Leopold siguió siendo la de la negación. El mensaje clave aquí es, cuando empezaron a salir del Congo informes de crímenes espantosos, Leopold mantuvo cuidadosamente su imagen pública. Para proteger el engaño de que el Estado Libre del Congo era una empresa caritativa, Leopold tuvo que permitir el acceso de los misioneros cristianos al Congo. En su mayor parte, estos misioneros tenían menos estómago para la violencia que los hombres rudos que se alistaron en el cuerpo de oficiales del Estado. Algunos, como William Shepard, hicieron informes y tomaron fotografías de los horrores que presenciaron. Ante las atrocidades atrocidades que se estaban cometiendo, la oposición creció lentamente entre los misioneros y luego entre los trabajadores humanitarios. Sin embargo, la base de apoyo de Leopold seguía siendo sólida. Utilizando las ganancias de los envíos regulares de caucho, ofreció al público una visión meticulosamente seleccionada y muy sesgada de la vida en el Congo. En su castillo añadió un invernadero del Congo, lleno de palmeras, abierto al público una vez al año. En la Exposición Mundial de 1897 en Bruselas, la exposición de Bélgica atrajo a más de un millón de visitantes. Se exhibieron ametralladoras, pinturas de africanos hechas por europeos, y una exposición viviente de 267 hombres, mujeres y niños africanos importados del Congo, instalada en dioramas de las aldeas. Había un letrero que decía, los negros son alimentados por el comité organizador. Los visitantes simplemente señalaron esto como información útil. Supervisando los envíos regulares de caucho en Amberes estaba un joven empresario británico llamado Edmund Morell. Era sobrio y respetable, tenía una familia que mantener, y era poco probable que se involucrara en causas ideológicas. Pero en los muelles de Amberes, en 1898, se dio cuenta de una escalofriante realidad que lo obligó a tomar medidas. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos. La indignación de Morell lanzó el primer movimiento internacional de derechos humanos del siglo XX. En los muelles de Amberes, mientras supervisaba la carga y descarga de barcos en la línea entre el Congo y Bélgica, Edmund Morell observó dos hechos inquietantes. Primero, en Amberes, los barcos descargaban grandes cantidades de caucho y marfil. En segundo lugar, Bélgica no enviaba nada al Congo para pagar estos artículos, excepto armas y soldados. Morell se dio cuenta de que la única explicación era el trabajo esclavo. El primer paso de Morell fue decírselo a su jefe. La empresa no sabía qué pensar de este funcionario subalterno diciéndoles que había descubierto algo terrible acerca de su mejor cliente. Los superiores de Morell trataron de silenciarlo, ofreciéndole un aumento y un ascenso. En respuesta, Morell renunció. Creó su propia publicación, con el objetivo de exponer las atrocidades que se estaban cometiendo sin control en el Congo. Tenía sólo 28 años, pero estaba a punto de lanzar un importante movimiento humanitario. El mensaje clave aquí es, la indignación de Morell lanzó el primer movimiento internacional de derechos humanos del siglo XX. Morell se convirtió rápidamente en el mejor periodista de investigación británico de su tiempo, trabajando 18 horas al día organizando reuniones, y publicando información sobre las atrocidades en el Congo en su periódico, el West African Mail. Produjo una enorme cantidad de obras sobre el tema, combinando la furia con una precisión meticulosa. A medida que crecía el impulso de Morell, los hartos funcionarios del Estado del Congo se dieron cuenta de que él era la mejor fuente para filtrar documentos reveladores. Para la creciente preocupación de Leopold, Morell publicó pruebas condenatorias que contradecían directamente los materiales de la prensa estatal del Congo. Un formulario mostraba una lista de personas que habían sido secuestradas cada mes, refutando directamente las afirmaciones oficiales de que el secuestro no era una táctica exigida por el Estado en el Congo. Morell cortejó a los misioneros que habían trabajado en el Congo por sus historias. Sus relatos fueron algunos de los más espantosos que publicó. Los artículos de Morell y sus multitudinarios discursos públicos iban acompañados de fotografías de pueblos devastados, y de niños a los que les faltaban manos y pies. El público británico estaba cada vez más agitado. Para 1903, Morell y sus aliados habían logrado incluir las condiciones en el Congo directamente en la agenda pública británica. En mayo, la Cámara de los Comunes aprobó una resolución en la que instaba al Estado del Congo a gobernar con humanidad. Leopold estaba desconcertado. Si Gran Bretaña, la superpotencia del momento, se volviera en su contra, sus ganancias estarían en riesgo. Por el momento, Morell y Leopold estaban en un punto muerto, pero pronto lo superarían.